Soy Inspector Geek y me gusta mucho el Negas Voy a hacer un video porque me gusta mucho Y me gusta mucho Es más, hasta lo invité ¡Qué pedo wey! ¿Qué mamada es esta? Yo ni siquiera soy el Negas Soy una pinche imitación barata De la verga, de la verga wey Soy Inspector Geek Soy un youtuber Y hablo de cosas que me gustan mucho Ya cállate wey Primero enséñate a hablar pendejo El Negas es una persona muy crítica Y hace videos Y hace videos Y son chistosos No mames wey Eso es todo lo que haces Decir lo que no te gusta Sí No, pues Qué divertido Lo bueno es que hay pendejos Que siguen a gente igual de pendeja que tú Hablo de juegos De cómics De películas Muy original Son la razón por la que México no avanza pendejos Tanto pinche pedo en el país Y ustedes hablando de mamadas El gobierno matando gente El país vendiéndose a Estados Unidos Las empresas usándonos como pinches robots Las corporaciones haciéndose ricas a causa de la gente Y ustedes pendejos que los adoran La sociedad yéndose a la verga Y ustedes con sus mamadas Yo soy inspector geek A la verga Ahí se quedan pinches puñetas Qué bonita persona Me gusta mucho que ahorre recursos Con solamente la voz En lugar de dibujos al final Ya cállate pendejo La gente se da cuenta No hay necesidad de que le digas No, no, yo no sabía No, qué bien Qué bien que este muchacho me dice Sí, sí Usted cállese Ni lo invitaron al video No, sí, sí Aquí me invitó el inspector Es un muchacho Decente Pulcro Sí, sí Mamadas Oh, estás haciendo una parodia De las parodias que hacen negas Qué gracioso Qué inteligente Yo por eso sigo al inspector geek Valen verga cabrones